Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, hoy es hoy. Hoy toca clase de alemán cortita, breve, fácil y súper sencilla. Vamos a ver. Voy a coger el color rojo porque es el color de la pasión. Vamos a ver. Verbos que terminan en elin, eln, o ern, ern, como por ejemplo Wächsen, büggen, wandern, klettern. ¿Qué significa wächsen? Cambiar dinero. Cambiar dinero antes se hacía bastante cuando cambiabas la divisa, que ibas con tus pesetas y cambiabas por tus Deutsche Mark. Wächsen. Wächsen es cambiar de todo. Wächsen. Así planchaba, así, 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 así planchaba, así, 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 planchaba, así, así, así planchaba que yo la vi. ¿Cómo se nota que tengo unos cuantos añitos? Siguiente, wandern. Wandern, ay Dios mío. Bueno, caminar un poco por la montaña sin rumbo, caminar, pasear, kletern. Kletern es como escalar, una montaña, trepar también, ¿vale? Bien, estos verbos en la primera persona del singular, o sea, en id, formarían, como son regulares, la e final, esa se queda de la disinencia, pero si os dais cuenta, hay una e, que sería la equivalente a esta y a esta, que se pueden suprimir. No es obligatorio y no es incorrecto no suprimirlo, por lo menos hasta donde yo sé y este libro de gramática me dice. Sí que es cierto que las reglas gramaticales, igual que en español, van cambiando, van evolucionando. Antes, pues hombre, decías cocreta y eras un cateto, y ahora por lo visto croqueta se puede decir, bueno, pues fenomenal, ich wechsle, daos cuenta que no pronuncio la e, wechsle, wechsle. Ahora, si escribís, ich wechsle, nadie os va a decir que está mal. Büggel, ich bügle, bügle, me como esa e. Wander, ich wandre, wandre, uno la d y la r, wandre, ich klettern, ich kletre. Perfecto, yo a veces, a veces sí que digo ich kletere, pero bueno. Es lo más probable es que lo oigáis sin e, igual lo veis escrito con e o sin ella también. Hay libros, tengo un montón de libros ahí en alemán, que os diría que ya se comen esta e. Bien, pues esto ha sido todo por la clase de hoy. Repasio, repasicio. En, en, verbos terminados en e, l, n y en e, r, n, en la primera persona del singular, añaden la e normal al final, pero la e de su desinencia propia, de la desinencia de la raíz, o del final de la raíz, no sé cómo llamarlo, si os dais cuenta. Bueno, no, miento, la raíz sería solo la n. Sería la e propia de la, la desinencia sería n, la raíz sería, en este caso, wexel, en este caso, bügel, en este caso, wandre, y en este caso, klettern. Es decir, la última e de su raíz, se, se la comió el gato. Bueno, pues nada, ya sabéis lo que significa wexel, cambiar, planchar, caminar, o pasear. ¡Ay, cómo corre! Pero corre no sería abandon, sería laufen. Y klettern, trepar, mira cómo trepa, trepar. Pues nada, con esto y un bizcocho, hasta mañana a la sartén punto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!